Música Samilabs somos una empresa de reciente creación, nos fundamos en 2016 y tenemos como propósito diseñar, fabricar y comercializar impresoras 3D en metal de una tecnología llamada SLM que a día de hoy es una tecnología cara que tienen pocos fabricantes en el mundo y que se basa en fundir mediante un láser una cama de polvo, digamos de manera selectiva la tecnología es Selective Laser Melting y un poco el propósito de Samilabs es ese, diseñar y fabricar este tipo de tecnología y comercializarlo pues dentro de la fabricación aditiva en concreto en metal existen diferentes tecnologías pero lo bueno que tiene la fabricación aditiva SLM que es la que nosotros hacemos es que la pieza que obtienes es final, es una pieza metálica final con propiedades de una pieza que se hubiera hecho mediante otra técnica de fabricación tradicional y además es que puedes hacer piezas muy complejas puedes hacer estructuras internas, cavidades, piezas huecas con estructura de relleno interno que le confiere ligereza y le aporta duración son piezas que no se pueden fabricar mediante ninguna otra tecnología y luego evidentemente pues para prototipado, generación de moldes, modelismo pues es una técnica muy buena de fabricación el Bain 4.0 es un programa que lo que hace es, digamos, una gran empresa tracciona o da la opción a una pequeña empresa esa, una startup en este caso de recibir un contrato con un gran partner eso evidentemente es tanto una carta de presentación si consigues el proyecto como una ayuda financiera en un momento dado para poder tirar adelante el proyecto y en cualquier caso es un apoyo muy importante y la capacidad de poder trabajar con empresas de primer nivel el Bain 4.0 por supuesto es una ayuda importante para las startups ahora mismo estamos en fase de desarrollo y uno de los principales retos por ejemplo es conseguir la certificación de la máquina por otro lado estamos trabajando con clientes tractores hemos localizado una serie de clientes tractores con los que poder depurar y mejorar toda la tecnología para conseguir sacar la máquina al mercado en 2019 con todas las garantías evidentemente a partir de ahí los retos a futuro es mejorar la comercialización, mejorar la calidad de impresión todo lo que tenga que ser relacionado para conseguir que la máquina tenga éxito en el mercado ejército 8 ahorita estamos ahorita